La corteza de la Tierra La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de un promedio de 70 kilómetros de espesor que flotan en un océano de roca líquida conocido como magma. Eventualmente, estas placas llamadas tectónicas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra. Cuando esto sucede, comienza a acumularse gran energía a la que en algún momento se libera y produce lo que llamamos sismo o terremoto. Todo terremoto tiene un foco que es la zona de la profundidad de la Tierra donde se libera la energía y un epicentro que es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el foco. Los terremotos se miden utilizando dos escalas. La escala de Richter, que se basa en el registro que capta el sismógrafo, y la escala de Mercalli, que se basa en el daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter no es percibido por la gente. Uno de 8 o mayor causa daños catastróficos. Uno de magnitud 9 en la escala de Mercalli considera grandes daños en edificios, derrumbes y pánico generalizado. Y ya está listo. No, no. 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 Gracias por ver el video.